El canal Cuarto tiempo Vamos amor Esto es algo serio Apostando por la bebida Los de amarillo es poño, negro es Oscar El canal Está reñido esta noche, esta noche está reñida Este juego Y el jugador se motiva Le metieron un gol sin ver la pelota Y sin tocarla Van dos y uno Otro golazo No lo puedo creer Si vos has sido el profesor y el alumno Pan conforme Dos a dos